Te vamos a demostrar lo divertido que es arreglar la azotea. A pilotarlas sin parar, a currar. Yo le lanzo placas al chaval. Si usas dos martillos, doble diversión. Cómo me divierto trabajar es lo mejor. ¡Oye, me alegro de que lo estáis pasando tan bien! Bueno, os dejo para que sigáis haciendo el trabajo de vuestros sueños. Yo voy a seguir tocándome un pie. ¡Hasta luego, chicos! ¿Qué clase de persona no se motiva con algo así? La misma persona que se queda con el dinero y no hace lo que prometió. Si hiciéramos eso, nos sentiríamos súper culpables y tendríamos que arreglarlo. Yo también. Sí, he dicho nosotros. Incluyéndote a ti. Ah, sí. Bueno, tú y yo. Nosotros sí. Bueno, por nuestra conciencia. Esa sería la razón. Pero creo que Bukata no tiene conciencia. A lo mejor sí. A lo mejor está dormida. Sí. Su conciencia está inconsciente. ¡Ja, ja, ja! Tenemos que... ¡Despertarla! Pero... ¿Cómo? Pues... ¡Así! Me vas a decir cómo, ¿no? Solo estaba siguiéndote el rollo. ¡Oh, genial! Yo me encargaré de la parte logística y tú te asegurarás de que toda la gente que vaya a participar esté en el ajo. ¡Vaya, vidorra! ¡Vaya, vidorra! Voy a ver qué pasa en el mundo de los perdedores. ¡Pingüinos! ¡Poned las noticias! Por último. ¡Última hora! Las personas llamadas Manzana y Cebolleta... ...no están. ¿Cómo? Después de vivir en condiciones horribles en la escalera de incendios durante toda una semana, decidieron subir hasta la última planta del edificio donde desaparecieron por la azotea, que estaba sin reparar. ¡No, no, no! Sus amigos y seres queridos se han reunido para compartir su dolor. ¡Aleman! ¡Tienes que ayudarme! ¡No sé qué hacer! ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? ¿Cuándo? Cuando no terminaste tu trabajo y, bueno, la gente acabó mal. ¡Cielos, estás loco! Me aseguré por completo de no perjudicar a nadie cuando deje de trabajar. No podría haber vivido si les hubiera ocurrido algo. Ahora, si me perdonas, voy a despedirme como es debido de Manzana y Cebolleta. ¡Espera! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jodíate! ¡Vamos! 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 Lo siento muchísimo. ¡Jodí! ¿Nos arreglas la azotea, entonces? ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? ¿Cómo habéis podido? ¿Cómo habéis intentado engañarnos así? Martana, te dije que nuestros amigos tenían que estar en el ajo y no que se creyera en la historia. Pero entonces tendrían que haber actuado y si resulta que son malos actores. Así es mucho más realista. ¿Cómo habéis intentado engañarme de forma tan traumática? Voy a necesitar ayuda profesional para recuperarme. Y desde luego que no pienso arreglar vuestra azotea. ¡Ya vas a arreglar! ¡Tú te vienes con nosotros!